Vamos en este momento con Adriana Luna, tiene los detalles de la caravana desde Jalisco. Nuestra corresponsal Adriana Luna, ¿cómo estás? Adelante por favor, Adriana. Mi querido Atalo, muy buenas tardes, buenos días a ti a la Auditoría Exceso Televisión. Se están caldeando los ánimos aquí entre los centroamericanos. Se aceleró la partida de la caravana migrante porque sucedieron riñas entre ellos durante la noche. Algunos no estaban contentos con los que les dieron de cenar. Ellos querían comer tacos al vapor, no querían lo que se les sirvió en el comedor. Así que salieron, pero se pelearon entre ellos. La autoridad tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Entonces se volcaron en contra de las autoridades, se les tranquilizó, se les regresó al albergue y se volvieron a pelear aquí en el albergue en varias ocasiones. ¿Sabes qué es lo que está pasando también? El problema también que molestó a las autoridades es que les aventaron la comida al suelo, las manzanas, las naranjas, todo lo que se les dio no les gustó y se los aventaron al suelo. Te comento, como puedes ver, toda la basura que queda alrededor, las autoridades les están pidiendo de favor que al menos la coloquen en las bolsas, algunos acceden, otros no, y pues es el problema que se está viviendo en estos momentos aquí en Jalisco, mi querido Atal. Pero todo se agravó también porque un grupo, sobre todo de adolescentes que viajan solos, se pusieron a consumir marihuana a las puertas del albergue. Las autoridades obviamente les dijeron, eso es una de las reglas que se les estableció al principio y se está violando. Entonces todo complicó el asunto, Atal. ¿De dónde vienes? Honduras. ¿De Honduras? ¿Qué te ha parecido el viaje? Bueno, el viaje está bien, pero nada más que comida que no lo dan. ¿Le falta comida? Comida que no lo dan, pero comida. ¿Qué pasa? Le agarro sándwiches con mortabella, es bueno, está bueno el apoyo, pero solo un sándwich. ¿Torta, sándwiches? No, alguno, sándwiches. En verdad no lo come la gente, porque ya viene hasta aquí, ya hago lo de sándwiches. Ok, ¿te gustaría que le dieran otro tipo de comida? Sí, hombre.